Atentos, voy a atacar por aquí. ¿Y si vamos por aquí? Acabo de ver a alguien ahí fuera. ¡Placando plata! ¡Tenemos problemas por aquí! ¡Cargando los escudos! ¡Preparados, listos, ya! ¡Vamos a darles señuelo corriente! ¡No estamos solos! ¡Buen trabajo, colegas! ¡No está mal! ¡Vamos a darles señuelo corriente! 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 Recargando mis escudos. Recargando mis escudos. Aquí hay un cerrojo para escopeta. Nivel 1. Estoy defendiendo aquí. Les voy a dar mis vueltas. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 2. Aquí hay una mejora de arma. Estrangulador. ¡Más rápido! ¡Más! ¡Más! Veo a alguien ahí fuera. No hay de qué. ¡Vamos a darle señuelo por liebre! Atentos. No estamos solos. Buen trabajo. Eres la nueva parca. ¡Más! ¡Más! Necesito munición de energía. Voy a curarme. Aquí hay una mira. Medio alcance. Voy a asegurar esa zona de aquí para todos. Veo a un enemigo ahí fuera. Olvida eso. Recargando mis escudos. El enemigo avisado. Ahí fuera. Como pequeñas cucarachas. Entendido. No lo compaya. Alguien ha entrado en nuestra zona segura. Tenemos problemas. Y están muy cerca. Recargando escudos. Recargando escudos. Recargando escudos. Tenemos compañía. Y no han venido a vender gallinas. ¡Disparando! ¿Qué pasa? ¡Vamos aquí! ¡Curando! Desplegando un dron médico Aquí hay un cargador pesado amplio ¿Qué creéis que pueda haber aquí? ¡Pulsando el botón de eyección! ¡No! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Disparando! Creo que liquidamos a todo esto Recargando mis astutos ¡Necesito munición de energía! ¡Dron médico, por si lo necesitáis! ¡Elebigos, vamos allá! ¡Es solo un rasguño! ¡Un momento! ¡Lanzando Electroestrella! ¡No me he disparado! ¡Toma termín! ¡Acero! ¡No me he disparado! ¡No me he disparado! ¡No me he disparado! ¡No me he disparado! ¡Tenemos problemas por aquí! ¡Granada de terapia atada! ¡Recargando! ¡Elimitados! ¡Están disparados! ¡Me han disparado! ¡Los hombres golpean dos veces! ¡Recargados! ¡Acentos! ¡No estamos todos! ¡Gracias por uno! ¡Vamos! ¡He derivado a un enemigo! ¡Están cayendo como moscas! ¡Muy bien! ¡Eliminamos a la parca! ¡Iniciando ataque por allí! ¡Voy contigo! ¡Curándome! ¿Ves, Che? ¡Aún estoy vivo! ¡Un segundo! ¡Curándome! ¡Necesito munición de energía! ¡Aquí hay una mochila! ¡Nivel 2! ¡Hola! ¡Nivel 2. ¡Aquí hay una molesta. ¡Hola! ¡Necesito. ¡Muy bien! ¡N preachaled! Voy a curarme Necesito munición de energía Eh, mirad, ahí fuera hay una trampa Me han dado Haciéndolo salir con un señuelo Vigilando esa dirección Hola, aquí hay un depósito de suministros Entendido El tren está allí Aquí hay munición de energía Déjalo, no importa Aquí hay munición de energía Aquí hay munición de energía Ve un tren aquí cerca Aquí hay un depósito de suministros abiertos El cambio Vamos a entrar Al privado o en plena de emergencia Aquí hay munición de energía Gracias De nada Y ahora sigamos adelante Estoy vigilando este sector Enviar a la visita Se ha detenido completamente Permaneced a la espera He visto a alguien Y no creo que venda galletas He visto a alguien Y no creo que venda Ahí fuera hay alguien Eh, hay alguien aquí fuera Está lejos Lanzando a Electroestrella Tenemos problemas Y están muy temblando ¡Atecae! Derribé a uno ¡Me disparan! ¡Recargan! ¡Recae! ¡Me han derribado! Aquí hay un enemigo ¡Más rápido! ¡Más, más! Enemigo eliminado Están disparando Me están dando ¡No me golpean dos veces! ¡Tenemos enemigos aquí mismo! ¡Ja, ja, ja! Vamos a engañar a estos ¡Ja, ja, ja! ¡Qué miedo! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto ha sido un enemigo! ¡Me murieron, tío! ¡Qué pena que hayas muerto! Recargando mis escudos ¡Atención! ¡Buenas noticias! ¿Eres la nueva barca en...? ¡Un segundo! ¡Necesito munición de energía! ¡Venida por vuestro regalo de temerios! ¡Enemigos! ¡Vamos allá! ¡Tenemos compañía! ¡Já слonco! 274 guyantexs ¡Veo enemigos aquí! ¡Tenemos problemas por aquí! ¡Recargando! ¡Vamos allá! Aquí hay un escudo de emergencia. Nivel 4. He visto enemigos allí. Tenemos problemas. Cargando los escudos. Granada termita. La reventilla. Estaba con el local. Deja. No se vea. No se vea. No se vea. No se vea. Se vea. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!